¡Ahhh! ¡Masi Felipe, no! Desayuno para ti ¿Tu arepa? ¡Arepa! Desayuno listo ¡Listo! Hola muchachos, ¿cómo están? De vuelta por aquí Tenemos un viaje pronto a Colombia Así que vamos a aprovechar hoy para ir a comprar Una ropa que necesitamos comprar Porque hace bastante frío Y bueno, qué mejor excusa para ir a andar la calle Pasear que comprar ropa ¿A quién no le gusta? Y más que todo Aquí a... Sobre todo a mí A las mujeres Sí, ella no... A ella la puedo llevar a... Arroz No a comer arroz Arroz Es una tienda de... Esos chistes de papá Aquí tenemos a... Natalie Grace Está colocando la zapatilla a Cinderella A la cenicienta ¡Se le queda! ¡Eres tú! ¡Eres tú la princesa! ¡Hola Toto! ¡Ey! ¿Para dónde vamos? ¡A la calle! ¡Yupi! Nos vemos allá afuera Take me to Sawgrass Mall Ok, Sawgrass Mills Here we go 50 minutos Lo que resulta sucedía con Tese Que nos dimos cuenta que son las 12 y media Y Emily no ha almorzado Así que... Misión cumplida De nuevo ¡Llame! No crean que no le cocino a mi hija Sino que los fines de semana Pues es para salir a comer afuera Disclaimer Literalmente buscamos partidos como por 20 minutos Consejo para los que vayan a ir a este centro comercial Vengan en helicóptero Caminando Caminando Con el carro de Nando Caminando Bienvenidos a Sawgrass Mills ¿Les interesa ir al zoológico de Miami? Esto es solo la entrada Esta cosa es inmensa Ok, pista número uno Natalie ya tiene sus uvas Emily tiene su crema Su pantalón Es la mamá ¿Lista? ¿Estás con la cama? No, con mi hija Se le robaron el colchón ¿Se le robaron el colchón? ¿Sí? Oh oh Me perdió Evelyn Me puse a jugar con Emily Nos perdimos Me va a tocar ir a información ¿Señor? Yo no lo que yo ¿Cómo? ¿Ah? ¿Dónde está más libre? Si yo supiera mi amor Ven, aquí no está por favor ahí no está aquí no está por favor aquí no está por favor tocó llamar Le gusta este a Emily le gustó ¿Cuánto vale este? 4 dólares 4 dólares, aprobado por el papá. Abre la boca y abre la boca. Mi amor, no podemos llevar todas estas cosas. Aquí la señorita sigue metiendo cosas al carro, gastando. Emely, ¿qué estás haciendo? Emely, ¿cuál te gusta más? ¿Este o este? Este. Este. Ok, dos veces escogió ese. ¿Segura? Ok, media hora de compras, no, una hora de compras. Y ya tenemos, ¿qué tenemos? Aquí. Ropita para Emely. Total, 10 dólares. Ok, doki, acabamos de pagar una fila tremenda. Pero bueno, no quería aburrirlos grabando en filas. Ajá. A ver qué más encontramos. Quiero ver si me consigo unas camisas yo también. A ver si le aumentamos a la calidad del vlog, con mejor ropa. Vamos. ¿Tú tienes una tarjeta? Una tarjeta para... ¿Y tú cómo sabes que hay que usar tarjeta? Tarjeta, tarjeta, tarjeta. Ay, 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 ya me quitaron las papitas. De 19.99 a 6.99. Yo creo que vale la pena. Una. Desde que entramos está pidiendo un carro rojo. Tocó. Las dos manos? Sí. Ok, ¿listas? Papi, no. ¿Qué? ¿No quieres que tenga la cámara? No. Emely, ¿cómo estás? Bien. ¿Llena con una? Una marina. Pero diabetes, cómase una de estas. Ya nos perdimos aquí porque acabamos de pasar por la avenida 3. Y aquí mismo, aquí arriba dice 3. Allá dice 2. Aquí dice 2. Estamos más perdidos que un ratón en un laberinto. Pero bueno, vamos a comer. Hoy encontramos el fútbol. Este es un restaurante. Pero tienen todos los animales guindando por todo el restaurante. Es como simulando un... ¿Un acuario? Una selva. Un acuario. Tiene animales como los que están acá atrás. El gorila, la serpiente. Hola, la serpiente. ¡Emily! ¡Emily! Aquí tiene unas peceras lindísimas. Por aquí arriba hay un... Se unen dos peceras. Ahí arriba. Esa pecera... Esa pecera... Se une... Se une... Con esa pecera. Se la vieron con animales. ¿De dónde? ¿Usted qué hace en el bar? Usted está muy chiquita para estar en el bar. Solo venimos aquí porque están todos estos asientos y son de animales. Uno, dos y... Sí. Camina pues gorda. Catorce meses cumplidos hace dos días. Check point número uno. Ya son las siete de la noche. Hemos caminado un resto. Hemos comido. Hemos comprado un montón de cosas. Y la hemos pasado delicioso. Nos vamos. Siempre decimos que no lo vamos a hacer pero... Somos... Somos débiles. Se preocupa estarle celular a Emily. Para que entretenga. Y podamos avanzar un poquito más rápido. O no lo hagan en casa. Sale esa cara de tristeza. Empezar ahí en el cuadro. Estamos ya de salida otra vez. Hemos tenido un día bastante productivo. Recorrimos todo esto, vea. Recorrimos... Todo ese mapa, todos esos colores, todas esas tiendas. Y compramos en los lugares que tenemos al lado donde vivimos. Sí. Qué es lo más chistoso. Pero esta manera es parte de la gracia esa de salir a lugares distintos. Claro. Y eso es un poquito más alejado y es bien bonito. Mira, allí está Old Navy. En vez de comprarme una camisa en Guest, me compró cinco en Old Navy. No, en North Face, ¿cómo llama? ¿Quién ha intentado alguna vez caminando y bajando un coche con dos niñas? Y hablándole a una cámara. Y hablándole a una cámara. Solo nosotros porque somos unos campeones. Podemos. Bueno, vamos allí. ¿Qué compró? Dos chores, un pantalón y una camisa. Llegó la hora de despedir en Black Day hoy. Ha sido divertido. Vamos para el segundo piso. No se olviden de compartir el video con todos sus amigos, familia, todo, todo. Por aquí ven. De verdad, la cámara se emocionó. Es divertido. La hemos pasado rico. De cierto, es un placer poder compartir todos estos videos con familia, amigos y todos ustedes que no están viendo. Espero que estén llegando ahorita o lo estén viendo un año tarde. No, no vale tarde que nunca, ¿no? Así que bueno, de nuevo. Chao, pescado, suscríbase para que nos apoyen. Chao. 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 Chao.